Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luis y a continuación les enseñaré los primeros pasos que debemos tener para hacer parte del proyecto de Minecraft que nos trae la Universidad Fit y el Media Lab junto con el Semillero de Diseños para Experiencias Interactivas e Inmersivas, por lo cual vamos a iniciar. Para empezar debemos conocer que Minecraft es una aplicación que funciona a través de Java, que es su lenguaje de programación. Para nosotros descargar Java lo primero que queremos hacer es dirigirnos a la página de Java, que es esta de continuación, y dirigirnos a la pestaña de descargas. Lo que hace aquí la página de Java es detectar de forma inmediata mi versión de Windows para darme la versión recomendada de Java, pero lo que les quiero decir a continuación es que Java también está disponible para Mac y iOS, lo que quiere decir que no es solo para Windows. Así que lo primero que queremos hacer es iniciar la descarga e instalarlo. Una vez tengamos el Java descargado, lo ejecutaremos. El proceso de instalación de Java realmente es bastante sencillo. Aquí nos va a pedir las condiciones de servicio de Java y si deseamos cambiar la carpeta de destino de donde la vamos a instalar. En mi caso la carpeta predeterminada está bien y al darle a instalar voy a aceptar los términos y condiciones y ya en este momento esperamos a que finalice la instalación. Y una vez tengamos el Java descargado e instalado, ya procederemos a instalar el Minecraft. De esta forma vamos a ingresar a T-Launcher. T-Launcher es un launcher que nos permitirá descargar y jugar Minecraft tanto para los usuarios no premium como para los usuarios premiums. Es decir, no es necesario comprar Minecraft para ser parte de este proyecto. Así que para acceder a T-Launcher está la página T-Launcher.org y una vez estemos en la página le damos directamente a descargar T-Launcher. Aquí nos va a ofrecer las diferentes plataformas para descargar. Como podemos ver tenemos Windows, Mac y Linux. En mi caso, como soy Windows, voy a descargarlo a través de Windows. Una vez el launcher esté descargado, lo procederemos a ejecutar para hacer su instalación. Le damos continuar. Le damos aceptar a los acuerdos de licencia. Nos aparece un poco de publicidad. Y aquí le vamos a dar continuar. En caso de que ustedes tuvieran un T-Launcher anterior o tuvieran un launcher anterior, antes de este, para evitar múltiples problemas de bugs o cosas así, le recomiendo realizar instalación limpia, que eliminará todas las carpetas de .minecraft y .t-launcher anteriormente. En caso de que sea la primera vez que estás instalando T-Launcher, no es necesario chulearlo. Una vez termina la instalación, le haremos lanzar T-Launcher y le haremos para crear un acceso directo al escritorio. Un poco de publicidad. Ya una vez tenemos el T-Launcher instalado, nos va a aparecer una interfaz como esta. Así que, para empezar, vamos a introducir nuestro nombre, que será el nombre que aparecerá en el juego. En mi caso, voy a introducir Luis. Es súper importante que ahora, al elegir la versión, elijamos la versión 1.17.1. ¿Por qué? Porque esta es la versión que está asociada al servidor. Podemos instalar la versión más nueva, que es la última versión, que es justamente esta. La versión 1.17.1, que es siendo lo mismo. Y la versión Optifine. Optifine es un plugin, un mod que nos permite acelerar el rendimiento gráfico de Minecraft. En caso tal de que no tengas una computadora tan potente como les llevarías. Yo voy a instalar el Optifine justamente. Y ya le damos a instalar. Esperaremos un rato a que se instale esta versión de Minecraft, que puede tardar unos minutos. Y ya podremos entrar y acceder al servidor. Una vez esté lista la descarga de la versión 1.17.1 del juego de T-Launcher, inmediatamente esta se va a ejecutar. Aquí ya estamos adentro de Minecraft. Voy a maximizar la página. Y ahora, ¿cómo nos unimos al servidor? Para unirnos al servidor, nos dirigimos a la pestaña de multidjugador. Y en la pestaña de multidjugador le vamos a dar a Añadir Servidor. En Añadir Servidor le vamos a poner el nombre del servidor. Este queda a criterio de cada quien. En mi caso voy a poner Servidor de AFIT para tenerlo más organizado. Y en la IP del servidor es la dirección que nos va a poder permitir establecer contacto con el servidor. En la IP del servidor en este caso es esta, que yo lo estaré dejando, se estará dejando en la caja de comentarios, en la caja de texto de este video. Y le damos a introducir que le eche un IP, dos puntos y el puerto. Y le damos a Hecho. De esta forma ya queda agregado el servidor a nuestra pestaña de multidjugador y ya podremos acceder a él cuando entremos a multidjugador. El servidor está en línea y podemos ver nuestra latencia por pins y sabemos que servidor que estamos buscando porque nos da la bienvenida al servidor. Así que le vamos a dar Play. Una vez que entremos, lo primero que vamos a hacer es registrarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos registrarnos para poder acceder al servidor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar la tecla T para abrir el chat y vamos a hacer Slash Register. Y aquí pondremos nuestra contraseña. En mi caso voy a poner una contraseña que más adelante obviamente la tengo que cambiar. Voy a poner Luis123. Vamos a repetir nuestra contraseña. Luis123. Y una vez estemos registrados ya podremos acceder completamente al servidor. Ya tenemos Java para ejecutar Minecraft y ya tenemos Minecraft para poder entrar al servidor. Ahora sigue cómo lo vamos a comunicar. Por último vamos a utilizar Discord. Discord es una plataforma que nos va a permitir crear canales, grupos, textos para utilizar en este proyecto y que todos nos vamos a interconectar a través de este medio. Accederemos a la página de Discord que es discord.com y vamos a descargar para Windows. Cabe aclarar que no es necesario tampoco descargar porque de igual forma se puede utilizar el navegador. Sin embargo yo la voy a descargar porque me permite realizar más acciones que en la aplicación del navegador. Una vez tengamos el Discord descargado vamos a iniciar su ejecutable para instalarlo. Una vez lo estamos instalando este procederá a descargar las actualizaciones y nos va a aparecer este feedback por lo cual vamos a esperar un rato. Como en mi caso yo antes tenía discord ya me aparece mi cuenta y mi usuario una vez iniciado. Es súper importante que deberemos crear una cuenta en Discord para poder unirnos y en el enlace y en la caja de textos de este video también va a estar el enlace para unirnos al servidor de Discord que vamos a utilizar para realizar el proyecto. Ya esos son todos los programas que necesitaremos para ser parte del proyecto de Minecraft.com, la Universidad de AFIT y el Media Lab, Java, Minecraft y Discord. Si durante este proceso tienen algún problema o se les genera alguna duda no se les olvide escribirme a mi correo institucional que es ldmentingapp.edu.co que de igual forma lo estaré dejando en los comentarios de este video para que lo tengan a mano. Finalmente todos invitados a ser parte de este proyecto que se realizaron todos los jueves de 3 a 5. Nos estamos viendo pues.